El pibe le dijo riendo Estoy llorando El club me ha mandado Hoy la citación A Messi, más allá de las dimensiones, ¿no? A Messi le vemos cosas técnicas, cosas físicas, arranque, movimiento Muy parecidos a los tuyos ¿Vos le ves esas cosas? ¿Lo ves parecido a vos? Sí, sí, muy parecido Muy parecido A mí no me asusta la comparación con Maradona, ¿eh? Por eso digo que estas imágenes por ahí dentro de un tiempo van a valer mucho Todos los periodistas que hacemos fútbol tenemos que comprometernos a no hablar más De Maradona cuando se habla de Messi A mí no me asusta la comparación con Maradona, ¿eh? Por eso digo que estas imágenes por ahí dentro de un tiempo van a valer mucho Y va a ir a pena tenerlas y disfrutarlas Estamos hablando, para mí, después de Maradona El mejor jugador argentino de fútbol Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Sin sabemos ganpear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Sin sabemos ganpear Para ausentar la muerte Y porque sí Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos ponés la plancha ¿Los rebeldinos es mejor en los entrenamientos que en los partidos? Sí, hay cosas Las cosas que hacen en el mismo entrenamiento La verdad que es impresionante Hace cosas que No se puede creer Hace lo que hay que Lo pregunto porque con Diego siempre ocurre eso Cuantos jugadores hayan participado con Diego en el entrenamiento Dicen que lo mejor de Diego Cuando sacaba todo su libreto De chiches y lujos Precisamente era lo mejor Alguna vez la cuento Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganpear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganpear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del Bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Mi sueño es jugar en el Mundial Y el segundo es también campeón ¿Mi sueño? ¿Cuál? Mi sueño ahora mismo es eso Poder terminar campeón Con la selección argentina De esta Cucamérica Vamos a bailar Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganpear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganpear Para ausentar la muerte Toma la muerte Toma la voz Dame a mí Si te quedas ¿Por qué no venís? Movela como sea Que ya llegó la hora El baile de la carneta Para cambiar esta suerte Si el fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma a tu bandeja Y el cuero es pura vida Si la suerte Ya está hecha Y es el final del partido Vamos a bailar Meta un gol De corazón Para gritarle al olvido Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganpear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganpear Para ausentar la muerte Algunos me dicen que Que tengo algo de él Pero bueno Creo que el lío Igual que pienso Toda la gente Es único Y nunca va a haber uno como Creo que es Messi Él va a ser Messi Él va a ser Messi Él no va a ser ni mejor Ni peor que Maradona Él va a ser Messi Con todas las de la ley Mamita querida Ganaré dinero Seré un Maradona Con que empecé un olir Dicen los muchachos Del norte argentino Que tengo más tiro Que el gran Bernabé Vas a ver que lindo Cuando yo en la cancha Mis goles aplaudan Seré un triunfador Jugaré en la quinta Y después en primera Yo sé que me espera La consagración La consagración